Let's go, let's go Vamos a tener otra vida, vamos a tener otra vida Let's go, let's go, let's go Vamos a tener otra vida, vamos a tener otra vida Vamos a tener otra vida, vamos a tener otra vida Vamos a tener otra vida, vamos a tener otra vida Vamos a tener otra vida, vamos a tener otra vida Vamos a tener otra vida, vamos a tener otra vida Vamos a tener otra vida, vamos a tener otra vida Habla que arruinaran, Y ya se me hace el truco, Y me voy a seguir... Habla que arruinaran Se vuelve el??? ¡Suscríbete al canal!